Todo esto pasa en mi canal de Twitch y ganenme para más contenido así. Un poco de todo. Sí, va, haré un poco de todo. Esto es un poco de todo. Un ajolote. Un ajolote. Les hago un pelín subir arriba y cuando están arriba directamente les acaricia un poco la cabeza para que estén acostumbrados a la mano. No, increíble ese animal. De muy meme. De muy meme ese animal, pero increíble. Increíble ese animal. ¿Esos animales son descendientes de los dinosaurios o qué? ¿O cómo? Dios. Yo, yo, yo haciendo eso. Yo eso lo hice ayer. Increíble. ¿Ahora qué hace? Apoteosivo. Apoteosivo. Eh, me da curiosidad eso, ¿sabes? ¿Cómo se hacen esos corchos y quedan tan perfectos? Nada, mira, qué satisfactorio. Tan espectacular. Dios, cómo los traga. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Cómo los traga eso? ¿Cómo los tragas? Dios. Dios. Qué montón de cosas. Ah, mira, ahí los pintan. Chat. ¿Por qué dice? Ah, no sé cuál. ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica eso? ¿Por qué dice? Ah, no sé cuál. Chat. ¿Por qué dice anoseco? Es que es increíble. ¿Por qué dice anoseco? Este va a estar buenísimo. ¿Qué hace? Está haciendo un test de durabilidad del nuevo iPhone 12 Pro y la verdad... Sí, o sea, tiene que durar. O sea, para que valga la pena, para que cueste un montón de video, tiene que durar. Si no, no lo compro. Ih, qué asco. Ay, me da alguien entera eso. Eh, se le pega la aguja, brodero. Ah, se le quita. Cristal de zafiro. ¡Lol! Que es anti-calor. ¡Increíble! O sea... Necesito eso. 10 de 10. Ah, increíble. Los animales... Los animales son... Son apoteósicos. Es una vaca, se parece una oveja. Se parece una oveja. ¿What? Literal. Se parece una oveja. Se parece una oveja. ¿Por qué? No estoy querida, pero parece una oveja. Qué hermoso. Dijo que necesitabas música para hacer un buen video. ¡Yipi! Yo en 0,3, yo hago eso y... Eso. Increíble. Tienen una pequeña cantidad de plata, así que, claro, el dueño del canal Detección Metálica consiguió estas para intentar extraerla. ¿Cómo? Espere, espere, espere. ¿Cómo? O sea, me estás diciendo... Que las radiografías... Tienen plata. Voy a ir al doctor cada 5 minutos para hacerme radiografías de lo que sea. ¿Sabes? De lo que sea para sacarle la plata y listo, hacerme rico a punta radiografía. O sea, las radiografías tienen plata. ¿Veis? Todo el sólido se da al fondo. Me explota la cabeza con esto. Mira, mira qué pelota, mira. A ver cuánto saca. Tenemos el limón devoronado, sal por el otro y ya sal más del lado. Una barrita de plata por una radiografía. O sea, ahora imagínense... O sea, imagínense a ustedes hacer un montón de radiografías. Generalmente un montón. Pero o sea, cada... No sé, cada... Un día ir al doctor. Y hacerse una radiografía de yo qué sé. De cada dedo. O sea, serían 5 radiografías de cada dedo. O de la mano completa. O sea, serían 6. Hacérselas y sacarle hierro a eso. O sea, hacérselas y sacarle hierro a eso. O sea, te vuelve rico a punta de radiografías. No sé. A ver cómo le queda. No, parece slime. A ver. Parece slime esa cosa. Parece brócoli. Parece brócoli derretido, literal. Parece brócoli derretido. Dios. Se ve súper satisfactorio eso. Pegarle así al álbum. A mí me gustaría hacer eso, la verdad. Pa, 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 pa. ¿Por qué? ¿Por qué grito? ¿Por qué tiene que gritar? ¿Por qué tiene que gritar los tipos de esto? ¿Por qué? Increíble, bro. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Se acuerdan de las aves esas de Nemo? De Buscando a Nemo. Como que hacía en ñoy, 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 algo así. Uf, algo así. No sé, no entiendo. Igual, igual situación es esto. Mira, esto es malo. Increíble. Ve, 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 ve. Ya esto ganó conmigo. Ya esto ganó conmigo, literal. Ya esto ganó conmigo, literal. Ya esto me superó. Ya esto me superó. Los tonos arriba. Ay, que me muero. Ay, que me muero. Callado. Callado. Dios. Amigo mío, que lo hice igual. A ver. O sea, nomás hizo el tejado en sí. O sea, nomás hizo el tejado. ¿Estamos locos? Bueno, esos gatos me parecen súper feos. Esos gatos me parecen súper feos. Súper feos, no. Lo siguiente. Feísimos que son. Feísimos que son. ¿Cómo puede llegar pelos ahí? Esa es mi pregunta. ¿Cómo llega pelos ahí? ¿Cómo llega pelos ahí? No estaban muy bien diseñados los controles. Ya que permitían entrar bastante polvo. Después de esto ya podemos empezar a hacer la belleza con isopropílico. Y una isopa. Y ahora tiene una apariencia totalmente renovada que hasta pared. Yo hago eso y lo daño de una. Le quito un tornillo y ya no sirve. A pesar de haber pasado ya 15 años de ser... Dios, se ve nuevecito. O sea, me lo compro. Me lo compro. Dios. Este es Dios. Este es Dios. Increíble. Increíble. Tocando el piano en la banqueta. Se merece todo. Yo después que el 2020 se acabara. Y que me venga Iron Man. A tocarme un piano. Yo ya lo he visto todo. Yo ya puedo morir en paz. Nada, increíble. Nada, increíble. Apoteósico. Increíble. Espero que te haya gustado el video. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!